Por su parte, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y el titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, firmaron una resolución que declara nulo el nombramiento de Rodolfo Barra al frente de la Auditoría General de la Nación. Según el escrito, la designación que le corresponde al partido opositor no es legal, porque se produjo cuando el justicialismo aún estaba en el poder. Nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que la resolución por la cual se lo designó al doctor Barra era nula por extemporánea, así que ahora vamos a dictar una resolución en ese sentido. ¿Qué pasa si el justicialismo ratifica a Barra? Bueno, dejará de ser extemporánea la otra resolución. Tendremos que analizar entonces cuando esto se produzca. Carlos Menem, como titular del PJ, envió un escrito a los titulares de ambas cámaras legislativas donde ratifica la decisión de designar a Barra al frente de la Auditoría. De esta manera, se abre la puerta para su asunción al frente del organismo.